Seguimos por Ruta 14, municipio de Oberá, 40 años de Malvinas, Intendente Pablo Casán, homenajeando a los combatientes. Así es, estamos nuevamente aquí este año recordando, especialmente los 40 años de la gesta de Malvinas, un hecho histórico para nuestro país, el cual estuvimos primero en el acto de conmemoración al soldado caído Ríos, obereño, del barrio Villasdea, que ha dejado su vida en este combate. Y como decía en el discurso que pudimos ofrecer a la familia, a los amigos del soldado Ríos, los veteranos de Malvinas y los caídos se tienen que volver un ícono, un símbolo del patriotismo argentino, de la argentinidad misma, de la nacionalidad argentina. Son y serán nuestros héroes y lo más importante de todo esto es eso, es nunca olvidar, rendirles nuestro honor y gloria y que siempre viva la patria. Para nosotros es realmente un orgullo muy grande. Nos emocionamos recién escuchando las palabras de uno de los hijos, de uno de los veteranos, obereños, que nos reflejan el sentimiento de patriotismo que tienen, que debe ser ejemplificativo y nos reflejan también tanto dolor que están viviendo hoy en día, recordando lo que fue esa batalla triste de la historia argentina. Importante estar presente, como decían los veteranos, de que han logrado mucho en estos 40 años y aquí en la ciudad de Oberá están siendo reconocidos. Sí, así es, como decía, no olvidar nunca estar cerca de ellos, con el municipio, con cada una de las instituciones de nuestra ciudad y de la provincia y de la nación, porque como decía, son, serán y tienen que ser por siempre símbolos, íconos de los más grandes del patriotismo y de la nación argentina. Intendente Pablo Casar, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.